¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Linda Cetina. Bienvenidos si eres nuevo y si no, hola otra vez. El día de hoy muchachos, salió un nuevo tráiler de Buzz Lightyear, pero al parecer como que a nadie le importó, lo cual me ofende bastante. Me ofende muchísimo como fan de Toy Story, la verdad. Es doloroso que digas eso. Así que el día de hoy vamos a reaccionar al segundo tráiler de Buzz Lightyear, que al parecer nos va a dar muchísima más información porque, pues, así son los segundos tráilers, pues. ¡Ah! ¡Por fin! No entiendo por qué a nadie le importó este tráiler, ¿eh? ¡Ah! Es que Disney no lo subtituló. O sea, estoy viendo en otra página, totalmente diferente que no es de Disney, el tráiler, porque no está subtitulado. ¡No puede ser! Así que puede ser este el tráiler secreto de Buzz Lightyear. ¡Lo averiguaremos! Está bien, ya comencemos. La voz de Chris Evans. Tiene complejo de bloguero. Ese es un robot, ¿verdad? Ahora entienden por qué tengo que ver los tráilers dos veces? Porque yo soy torpe, pues. Porque... Ay, ay, shh. ¡The robots! ¡The what? ¿Qué es lo que está pasando ahora? ¡Alicia? Oh, no. Es mi mamá. Pero... ¿Zox, cuánto tiempo hemos ido? ¡Yam, yam, 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 yam! 62 años, 7 meses y 5 días. ¿Qué? ¿Qué? I hope you're ready for action, because all we needed was a pilot. ¿For what? To destroy the alien ship. I have a plan, and I have a team. Darby can take any three things and make them explode. I do this, and they shave a little time off my sentence. Okay, and what about you? Well, I thought this was going to be like a fun boot camp workout thing. Put a black snake! But it is not. Blam! Did I get it? Pretty close. I need the... You know what it's saying, the harpoons. Spurs! Spurs, right here! The probability of survival with an inexperienced crew is 38.2%. Seems a bit low. Mission failure imminent. In three, grandma always said she believed in you, too. Two, three, two, one. There was a big swirly, too. I think I need a bag. No, no, no. Please record your last words. Do not vomit inside the vehicle. Do not vomit inside the vehicle. If you are satisfied with this recording, speak or select one. To infinity. Are you trying to get me to pull your finger? Start full for it. No, not like that. Sorry, it's a thing your grandma and I used to do. Yeah. Es una obra maestra, James. Es basta. Y muy completa. 17 de junio. Ok, lo vamos a volver a ver porque una es tradición y dos, siento como que me perdí muchas cosas por estar leyendo los subtítulos. Y también les quería decir que, qué padre se ve la animación. Qué padre se ve la animación y creo que el ritmo de la película va a ser muy divertido. Y va a haber mucha acción. Muchísima. Vamos a verlo otra vez. ¡Ahhh! 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 ¡Qué padre está el traje! Just doing the mission log. You do know no one ever listens to the hook. I know that. Narrating helps me focus. Ready, Captain Lightyear? Ready as I'll ever be, Commander Hawthorne. This is exciting. A new adventure. I'm going to grant you 4 minutes to be off planet, but then you come right back to us. To infinity and beyond. You are clear for hyperlaunch. People, people, people. Buzz, that was utterly terrifying and I regret having joined you. Siento que esa cosa me va a robar el corazón, el gatito ese. Buzz, light you to Star Command. Come in Star Command. Why don't they answer? ¡Ey, ey! Shh, the robots. ¿The what? ¿Qué está pasando ahora? ¿Alicia? Oh no, esa es mi mamá. Pero, sucks, ¿cuánto tiempo hemos ido? Meow, 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 meow. 62 años, 7 meses y 5 días. O sea, se fue a una misión rápida y regresó 60 años después. Wow. Tipo, como lo que pasa en Interestelar, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pensé que esto iba a ser una cosa divertida. Es increíble. Es increíble. Brother, siento que voy a estar muy emocional y muy divertida. No, no así. Sorry, es una cosa que yo y tu mamá me hicimos. Ok, nos revela muchísimas cosas este tráiler. ¿Están de acuerdo? Yo no sé por qué Disney, Disney Latinoamérica, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Necesitábamos nosotros esta información. Mira, yo tuve que ir a un sitio que no eras tú para ver esta cosa subtitulada. ¿Qué pasó? Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Si te gustó, por favor, por favor, regálame un like por acá abajo. Suscríbete al canal, activa las notificaciones. Sígueme en todas mis redes sociales o si no, serás un sucio, cochino, asqueroso Chitauri. Como ven, este fue un video como muy rápido. Demasiado rápido. Pero, hey, las risas no faltaron, ¿eh? Pero tenía la necesidad de compartir esto con ustedes porque dije, ¿qué tal si los no Chitauris no se enteraron de este nuevo tráiler que está fenomenal, la verdad? David se ha preocupado tanto. Así que déjame en los comentarios si tú te enteraste de este tráiler o te acabas de enterar ahorita. O yo soy la única despistada. Es estúpida, ¿verdad? Por supuesto que sí. Y recuerden que ayer les dejé un video por acá sobre Moon Knight, sobre el episodio 4 de Moon Knight, que mira, les va a explotar la cabeza ese video. Porque aparte es un nuevo formato. Espero que les guste el nuevo formato y por favor déjamelo en los comentarios si te gusta porque yo estoy confundida, no sé qué hacer. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Ay, no. Es estúpida, ¿verdad? Por supuesto que sí. Envienta, Lupe. Estás trastornado. Cuéntame pues, carajo. Qué sexy es la voz de Chris Evans, ¿eh? Cuarenta y veinte.